Y me des la propiedad de tus vidas, tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir tus corazones Para no hacerme Te diré lo que tú quieres Mi belleza, mi princesa y mi estrella predileta Siempre y cuando me regales la esmeralda de tus ojos Y me des la propiedad de todas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir tus corazones Y me des la propiedad de todas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir dos corazones Patricia Contreras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!